La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos conmemoraron el 145 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata, acto en el que demandaron a las autoridades reactivar el campo a través de proyectos productivos. Ebencio Romero Sotelo, representante de la Liga de Comunidades Agrarias, insistió en que el agro se encuentra en el abandono en todos sus sectores. La ofrenda y guardia de honor se llevó a cabo en el busto del general Emiliano Zapata, ubicado sobre el andador del mismo nombre en el centro de Chilpancingo. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.